Ayer recibimos presente a Ian Shonan, recibimos presente con sonido Super Charly y la discoteca moda escándalo. Ayer fue ayer de los enamorados y a continuación quiero dedicar un tema para todos aquellos que traen a su pareja hoy. Te vamos a presentar una salsita del recuerdo. Este es un tema dedicado en especial para toda mi jefe que busca de la buena salsa. ¡Escucha! Si supieras, cuánto peso, en mis noches. ¡Puedo no escucharse! ¡Eso es mi cuerpo! ¡Apolescente a su pieza! ¡Con ritmo y con sabor! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escúchalo! ¡La voz del cielo! ¡Puedo no escucharse! ¡Si supieras el recuerdo, rimas para bailar cosas! De Malmercado en especial, Martialito Spermi, en gran amor, en chiva mayor. ¡No estamos perdiendo! ¡Mierda se le dio un año pasado! ¡Mierda se le dio un año pasado! ¡Mierda se le dio un padre! Para mi carnalito en hueco, mi amigo, todos los chanes de ser. Tema dedicado y especial Para Lupita y Sindicata Mola Para Karen y Cerenes Con tu tema de abajo Escucha Con el que bonito baila Y creo que resulta hoy Por el Chico Mayor Y su gran amor Y su gran amor Y su gran amor Escucha Con el que bonito baila Y su gran amor 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 Basta para el sonido calzada Gracias por el apoyo Y mañana nos vemos En Lucita Navega La entidad de control Pista de las Estrellas Pista de las Estrellas Pista de las Estrellas Pista de las Estrellas Pista de las Estrellas